muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una nueva noticia atención porque 2014 ha sido el peor año del mundo de los videojuegos desde el 2006 según la página web metacritic que bueno así lo ha anunciado y ha declarado que 2014 pues ha sido un año pésimo en cuanto al mundo de los videojuegos en cuanto a las notas y a lo cuanto a la crítica de la última década la verdad es que metacritic recordemos es el conocido portal que recopila análisis de obras de ocio audiovisual no y asegura que este 2014 ha sido el peor año de los videojuegos desde 2006 la verdad es que pues bueno metacritic es un portal muy conocido que recopila este tipo de análisis de videojuegos y les otorga una nota media cuya pues bueno este año ha sacado pues bueno esta pequeña conclusión la verdad es que hay que decir que sólo 14 juegos han conseguido superar la media de 90 de nota media en 2000 en 2014 siendo además varios de varios de estos juegos remasterizaciones no de títulos del 2013 como gta 5 o de gasto fast remastered de hecho el mejor juego del 2014 es super smash bros para wii u que cuentan una media con una gran nota que es un 92 pero la verdad es que yo creo que todo esto viene a hablar lo que estamos diciendo siempre lo que este este año que estamos a punto de cerrar ha sido año de refritos de juegos que realmente pues ni chicha ni ni mora en muchos de los casos y que no están a la altura de lo que deberían de estar no en este modo en este caso pues sí que estoy de acuerdo con con esta crítica esto ha sido un año muy de transición muy de un pie en las dos partes y la verdad es que bueno es para pensárselo y para llegar a a la conclusión de lo que siempre hemos dicho de que las consolas nextgen han salido un año antes de lo que deberían de haber salido y ahí está la prueba no así que un abrazo a todos like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao